¡Hay una premia! ¡Hay una premia! ¡Vamos! 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 ¡Yangora! ¡Yangora! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No es chugo esto, eh. No es chugo esto, eh. No es chugo esto, eh. ¡Priva Rivila Dura! ¡Priva Rivila Dura en dos! ¡Priva Rivila Dura en dos! ¡Priva Rivila Dura en uno! ¡Mamadira, eh! ¡Mamadira, eh! ¡Mamadira, eh! Señoras y señores! ¡Priva Rivila Dura en vivo! ¡En vivo! ¡Priva Rivila Dura en uno! ¡Mamadira, eh! ¡Silencio! 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 No me gusta, no me gusta, siento mucha presión. No, no, esa chica tiene que ir a hacer rey, que meditación. Señoras y señores, que se sepa la verdad. ¡Ah, por fin, sí, queremos saber! ¡Ay, Dios mío, es bordeoso! No puedo más, dice Daniel, está la novia. Hicimos buena plata igual. Sí, sí. ¡Ah, no es Daniel! No matale el otro si se le rompe uno de estos. ¡Ay, se la medí, marito! Perdón, o sea, vos no estabas ahí. Vos dijiste que estabas ahí cuando no estabas ahí. ¿Dónde estabas? ¿Fuiste vos el que entró a la empresa de tu papá y sacó eso que no debería? ¿Cómo va a ser él? O sea, tenés tiempo de explicarlo, quizá te doy lugar, tenés 30 segundos a partir de ahora. O sea, ¿fuiste vos el que sacó eso que no correspondía a tu papá? No, no, no. ¡Devolví los valores! ¿Quién fue? ¿Papá Noel, entonces? ¿Quién fue? Los Reyes. Daniel, te pido que lo digas, no tengo más tiempo si tenés que decir algo. Decilo. Sí, fui yo, viejo. ¡Escuchemos! Pero pará, pará. En la cara, eh. ¿Por qué razón? Pará, ¿por qué razón? Porque la verdad que no me parece un mal tipo. A ver, Daniel, ¿por qué hiciste eso? Yo te pedí el adelanto un par de veces, viejo. Vos sabés, yo laburo en la empresa. Te pedí el adelanto un montón de veces. Vos no me quisiste escuchar. Siempre me cortaste la cara. ¿Y? Y nada, yo quería hacer un viaje. Él no te dio el adelanto, te lo diste vos. Me lo di yo. Te autodiste un adelanto. Claro, pero te lo iba a devolver. Yo no pensé que te ibas a dar cuenta. Ah, no. Abro la caja. ¿Está vacío o cómo no me voy a dar cuenta? ¿Cómo no se va a dar cuenta? La chequeé todo el tiempo también para ver lo que tiene. Le he sacado un poco, aunque sea. ¿Qué vas a hacer? Es mi hijo. Es tu hijo. Para vos se lo ibas a devolver, no es que se lo sacaste mal. No, claro. Era un préstamo, era un adelanto nomás. Estaba en esa guita para poder viajar. Claro. ¿Vos querés pedirle a tu viejo algo? ¿Querés pedirle que confíe en vos? ¿Querés pedirle, viejo, confíe en mí? Claro. Díselo. Yo se lo pedí. Vos no me escuchaste, viejo. Está bien, tenés razón. Yo quiero que podamos conversar claramente. Yo también, pero escucháme. Parece que no tenés que robar ni mía a nadie. Igual les puedo decir algo. Es horrible esto. Me parece que usted tiene que tener una charlita de café. Sí. De verdad, padre, hijo, siento que en un lugar se aman tanto. Y es mi hijo, yo lo amo. Y quizá explicarle un poco a tu viejo lo que te está pasando, por dónde va tu vida. Sí, yo lo he intentado. Y demostrarle qué es lo que... Pero quizá buscá otra manera. Porque tu viejo está preocupado por vos. No es que no quiera que sea feliz. Está preocupado nomás. ¿Les puedo comprometer eso? Sí, si a mí no me importara, directamente me animó a mi área de cargo. Por eso, por eso. De verdad que lo agradezco y me parece que está bien. Y a vos también te pido esa templanza que tenés. La verdad que me caíste 100 puntos. Vos, corazón, también. Gracias. Gracias, Nico. Gracias por venir a terminar esta historia. Creo con un final feliz o de reflexión. No, más o menos. Bueno, Juchito, vos también. Más o menos. Gracias, doctor Carpe. Gracias por todo. Lo importante que es hablar por el dialogar. Hay que dialogar. Gracias, Silvia. Aguanta el diálogo, Silvita. Gracias. Lo importante es no robar. No, obvio. Claro, a ver si todavía entre lágrima y lágrima te la puse. Bueno. Gracias, Juchito. Sí, yo quisiera saber qué dice ahora el universo que el hijo le afana al padre. ¿Qué dice el universo? Que vayas a hacer meditación, por favor. Que vayas a hacer meditación. Ahí está la voz del universo. Gracias, Juchito.